cómo sanar el dolor del alma camino directo hacia la sanación del dolor del alma trabajar por nuestra autonomía y una autonomía emocional desde el punto de vista psicológico la autonomía emocional es crucial para la sanación del alma porque porque representa la capacidad que tiene un individuo una persona para gestionar sus propias emociones y comportamientos de manera independiente sin depender excesivamente de los demás este tipo de autonomía es esencial no solamente para nuestra salud mental y bienestar también es importante para nuestro crecimiento personal y espiritual la autonomía emocional implica varias cosas como tener una compresión profunda de nuestras propias emociones de saber cómo se originan y reconocer cómo afectan nuestras acciones y nuestras decisiones al desarrollar esta habilidad las personas pueden evitar ser arrastradas por emociones fugaces o influencias externas que pueden desviarlas de sus valores fundamentales y sus objetivos personales este nivel de autoconocimiento porque una persona que desarrolla autonomía es una persona que se conoce muchísimo a sí misma y el resultado también de la autogestión es fundamental para la sanación interna ya que permite a las personas enfrentar y resolver conflictos internos y traumas del pasado de manera más efectiva además la autonomía emocional fomenta la resiliencia las personas autónomas emocionalmente son capaces de enfrentar adversidades y desafíos sin desmoronarse bajo la presión pueden adaptarse a situaciones cambiantes y recuperarse de los reversos con mayor facilidad esta resiliencia es vital para la sanación del alma ya que permite a las personas aprender de las experiencias difíciles y salir fortalecidas de ellas otro aspecto importante de la autonomía emocional es la capacidad para establecer límites saludables en las relaciones por ejemplo el saber decir no y priorizar las necesidades son habilidades cruciales que protegen la energía emocional de una persona y evitan el agotamiento esto no sólo mejora las relaciones interpersonales haciéndolas más equitativas y respetuosas sino que también contribuye al bienestar emocional y a la sanación del alma al evitar la toxicidad y los dramas innecesarios en conclusión en esta primera parte la autonomía emocional es vital para la sanación del alma porque permite a las personas vivir con integridad enfrentar la vida con confianza y resiliencia y cultivar relaciones más saludables y satisfactorias al ser dueños de nuestras emociones y respuestas nos equipamos mejor para liderar una vida plena y significativa promoviendo la sanación y el crecimiento continuo así que bienvenido bienvenida a esta terapia gratuita de sanación emocional donde el tema es la autonomía a continuación vamos a hacer un ejercicio para guardar en nuestro interior en nuestra mente la importancia de la autonomía emocional y cómo desarrollar esta autonomía emocional bienvenido bienvenida a mi canal de youtube donde todos los días vamos a recibir nuestras terapias gratuitas de sanación emocional y nuestros mensajes y vídeos de sanación emocional a todas las personas que ya me conocen y han regresado gracias por volver por su disciplina por su autonomía por su compromiso y si tú estás aquí por primera vez bienvenido bienvenida a este lugar que es creado con muchísimo amor nuevamente mucho gusto mi nombre es sergio perea soy médico y terapeuta emocional esta es mi misión es enseñarle a la gente a sanar el dolor del alma me llaman el doctor chocolate porque me coloco esta naricita rojita así mira para llevar esta sonrisa a pacientes con cáncer especialmente niños y niñas en clínicas y hospitales nosotros somos la fundación doctor chocolate y estamos aquí para trabajar por un mundo más bonito por un mundo mejor así que bienvenidos bienvenidas a continuación vamos a hacer el ejercicio para aplicar en nuestra vida la importancia de la autonomía emocional en este momento nos encontramos en el capítulo número 22 del nivel número 3 para que funcione este capítulo lo que vamos a aprender a continuación es muy importante hacerte una pregunta ya hiciste todos los capítulos ya hiciste todos los ejercicios de sanación emocional del nivel 1 ya hiciste todos los ejercicios de sanación emocional del nivel 2 y ya hiciste todos los que llevamos hasta ahora desde el nivel del nivel 3 si la respuesta es sí oye te felicito vamos muy bien y felicitaciones porque no cualquiera son muchos los llamados pocos los que aceptan el reto y tú estás dentro de ese grupo si no hace por favor continúa viendo este vídeo si no has hecho los ejercicios desde el principio todos los ejercicios de nivel 1 nivel 2 y nivel 3 te invito a que lo hagas desde el principio vale a que empieces desde el principio entonces cómo haces para empezar a ver los ejercicios del principio aquí abajito en la descripción de este vídeo o en el comentario marcado que está en la parte inferior de este vídeo está toda la lista está el enlace toda la lista de los ejercicios que llevamos hasta este momento vale entonces te invito a que empieces desde el principio o que continúes desde donde quedaste la última vez si lo haces así te le aseguro que te va a ir muy bien si no lo haces así si ignoras de pronto esta indicación probablemente vayas a aprender algo muy bonito en este capítulo pero te perdiste todo lo que llevamos anteriormente que te pudiera servir muchísimo y que te servirá muchísimo para llegar a la meta de la sanación emocional así que mis sugerencias que me quedo con las personas que están niveladas en los capítulos y por favor todas las demás personas que todavía no no han tomado los anteriores capítulos los invito a empezar desde el principio vale bueno entonces vamos a hacer el ejercicio de meditación de relajación de visualización positiva por favor nos vamos a colocar en un lugar donde nadie nos va a interrumpir cierra la puerta ese lugar si existe el riesgo de interrupción que busca los audífonos si tienes audífonos busca audífonos y colócate los audífonos y colócate de una forma más cómoda posible vale dale pausa este vídeo para que te acomodes como te acabo de indicar y luego empiezas dale dale cuando regrese le das le das play para empezar bueno empezamos con este ejercicio que dios te bendiga y a concentrarnos en nuestra paz iniciamos este camino para encontrar la paz interior hemos comenzado por encontrar un lugar tranquilo donde te puedes sentar o acostar cómodamente sin interrupciones ya estás asegurado de que estás cómodo cómoda y una vez estamos listos vamos a empezar a cerrar los ojos a la cuenta de tres 1 2 3 al cerrar los ojos imagina que cada parpadeo borra lentamente las preocupaciones del día sientes como el mundo exterior comienza a desvanecerse dejando un espacio solo para ti y para este momento de paz al cerrar los ojos vas a visualizar una suave oscuridad acogedora que te envuelve un velo tranquilo que separa tu ser interior del ruido y las exigencias del mundo exterior ahora enfócate en la sensación de paz que empieza a emerger salir desde el centro de tu ser una sensación cálida como un suave resplandor que se expande lentamente desde tu pecho hacia el resto del cuerpo imagina que este resplandor lleva consigo una tranquilidad profunda llenando cada rincón de tu ser cada fibra de tu cuerpo cada rincón de tu mente siente como este calor tranquilizador relaja cada músculo empezando por los músculos del rostro suavizando tu expresión luego baja lentamente por tu cuello liberando las tensiones al pasar por tus hombros brazos y manos dejándolos pesados y relajados continúa descendiendo por tu torso aflojando cada músculo de tu espalda y tu pecho y tu abdomen permite que esta paz se deslice hacia las piernas relajando los músculos las rodillas y las pantorrillas hasta llegar a los pies con cada respiración este sentimiento de paz se profundiza respira lenta y profundamente con cada exhalación imagina que estás liberando cualquier tensión restante te encuentras ahora en un estado completo de serenidad suspendido en un espacio de calma absoluta suspendida en un espacio de calma absoluta donde nada puede perturbarte en este espacio eres libre, autónomo y estás completamente en paz contigo mismo, contigo mismo mientras permaneces en este estado de serenidad con los ojos cerrados vamos a centrarnos en profundizar en la respiración para intensificar la sensación de calma y autonomía comienza centrándote en tu respiración natural y sin intentar cambiarla nota el aire entrando y saliendo de tus pulmones siente el leve ascenso y descenso de tu pecho y abdomen permítete un momento para observar este proceso conectando con el ritmo de tu propio cuerpo ahora vamos a hacer la respiración más profunda y controlada escúchame con atención toma aire lentamente contando hasta cuatro siente como el aire frío entra por tus narices llenando primero el abdomen, el pecho y finalmente la parte superior de tus pulmones imagina que este aire es una ola de paz y energía que se expande dentro de ti vuelve a tomar aire mantén la respiración durante cuatro segundos y deja que el oxígeno nutra suelta el aire deja que el oxígeno nutra cada célula de tu cuerpo imagina que esta pausa es un momento de perfecta tranquilidad donde toda la actividad se detiene excepto el flujo vital de energía a través de ti luego vas a exhalar lentamente contando hasta seis y vas a hacer que cada exhalación sea lenta y completa expulsando más aire del que inhalaste con cada exhalación imagina que estás liberando no solo el aire sino también cualquier estrés ansiedad o pensamiento negativo que puedas tener siente como cada salida de aire te vuelves más ligero y más libre nuevamente toma aire en cuatro aguanta también aguanta hasta cuatro y suelta en seis repite este ciclo de respiración durante todo el ejercicio hazlo en este momento con cada inhalación absorbe la calma y la fuerza con cada exhalación libera las ataduras y tensiones permítete sumergirte en este ritmo dejando que cada ciclo de respiración te lleve más profundo en un estado de completa autonomía emocional la práctica de respiración no solo te ayudará a relajarte sino también que te empodera en tus emociones y pensamientos de manera más efectiva fortaleciendo tu camino hacia la autonomía emocional ahora tu cuerpo está en paz estás imaginando y visualizando que tu cuerpo está envuelto en una sublime ligereza como si estuvieras flotando en un mar tranquilo de libertad y sanación cada célula de tu cuerpo se siente renovada cada parte de tu ser se siente rejuvenecida y libre de cualquier carga en este estado de completa relajación reconoce tu poder y capacidad para alcanzar la autonomía emocional y vivir con plenitud permanece en este estado el tiempo que desees disfrutando la paz y la sanación que has cultivado y mientras estás disfrutando este espacio te voy a contar una historia de transformación hacia la autonomía emocional hoy te voy a contar la historia de Laura una mujer que durante años se sintió atrapada en un ciclo de dependencia emocional y baja autoestima desde muy joven Laura buscó constantemente la aprobación de los demás lo que la llevó a tener relaciones personales y profesionales donde su bienestar estaba frecuentemente en un segundo plano un día Laura enfrentó una crisis significativa una ruptura dolorosa que la dejó sintiéndose sola y desorientada fue en ese momento donde la vulnerabilidad cuando se dio cuenta de que necesitaba cambiar de que la única persona que podía garantizar su felicidad y estabilidad era ella misma inició su proceso de transformación personal asistiendo a terapia donde aprendió a identificar y desmontar las carencias limitantes que había internalizado sobre sí misma y sobre cómo debería ser su vida con la guía de su terapeuta comenzó a practicar ejercicios de autoconocimiento y autoaceptación reforzando diariamente su sentido de valía personal Laura también se sumergió en la práctica de la meditación y la relajación herramientas que le permitieron desarrollar una mayor conciencia de sus emociones y sus respuestas automáticas aprendió a respirar ante la adversidad a dar un paso atrás y observar sus emociones sin juzgarlas lo que gradualmente la hizo más fuerte y resiliente con el tiempo Laura se convirtió en una persona autónoma emocionalmente aprendió a establecer límites saludables en sus relaciones a tomar decisiones basadas en sus propios deseos y necesidades y a enfrentar los problemas con confianza y claridad su transformación no solo mejoró su bienestar emocional sino que también enriqueció sus relaciones con los demás quienes ahora la veían como una persona segura y centrada por eso la historia de Laura es tu historia a partir de hoy ¿y qué nos enseña esta historia que es tu historia? primero la autoaceptación es clave aprender a aceptarse uno mismo es fundamental para desarrollar autonomía emocional segundo la independencia emocional se cultiva la autonomía emocional requiere práctica y dedicación no es algo que se logra de la noche a la mañana tercero los límites son saludables establecer y respetar los límites propios es crucial para mantener relaciones sanas y equilibradas cuarto la resiliencia se construye enfrentando desafíos cada desafío que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu resiliencia y tu autonomía quinto la meditación y la respiración son herramientas poderosísimas estas prácticas ayudan a manejar mejor el estrés y desarrollar una mayor conciencia de sí mismo sexto el autoconocimiento libera entender nuestros propios patrones y emociones nos permite liberarnos de viejos hábitos y creencias limitantes séptimo buscar ayuda es un acto de fortaleza reconocer cuando necesitamos apoyo y buscarlo es fundamental en el camino hacia la autonomía emocional por eso la historia de Laura es un testimonio de de cómo con determinación y las herramientas adecuadas cualquier persona puede alcanzar una verdadera autonomía emocional y transformar su vida por eso en este estado profundo de sanación y renacimiento yo quiero decirte algo mira empezar el camino hacia la autonomía emocional es un acto de valentía un paso trascendental en tu vida que demuestra tu profundo deseo de ser la mejor versión de ti mismo de ti mismo sé que este camino puede parecer incierto y desafiante lleno de dudas y miedos que intentan asustarte pero quiero que sepas que ya estás dando el paso más importante el de creer en ti yo quiero recordarte que eres mucho más fuerte de lo que piensas has enfrentado dificultades antes has sobrevivido a tempestades y sigues aquí con el corazón latiendo lleno de esperanza cada cicatriz, cada lágrima, cada momento difícil que has atravesado te ha modelado y todas esas experiencias son el fundamento sobre el que puedes construir una vida más libre y más auténtica la autonomía emocional no es un destino sino un viaje un proceso gradual de liberación y de autodescubrimiento significa soltar el peso de las expectativas ajenas dejar de lado el miedo al rechazo encontrar dentro de ti el coraje para elegir lo que verdaderamente te nutre y te hace feliz cada día será un pequeño triunfo cada paso una victoria silenciosa que te acercará más a esa libertad que tanto anhelas recuerda que mereces amar y ser amado sin condiciones empezando por ti mismo o por ti misma recuerda que tienes el derecho a establecer límites a decir no sin culpa a tomar tus propias decisiones y que siempre tienes el poder de escribir tu propia historia de reivindicar tu voz de construir un espacio donde tu luz brille intensamente y yo estaré aquí para decirte que no estás solo ni sola estaré aquí para caminar con el corazón abierto junto a ti para que confíes en ti mismo y cada día más estarás cerca de esa paz que solo la autonomía emocional puede traer no te preocupes como lo vamos a lograr solo te espero aquí todos los días tu mente se ha liberado de muchas cargas de muchos recuerdos de muchos miedos e inseguridades tu cuerpo siente como si te relajas acostado a dormir durante tres días seguidos y descansaste muchísimo ahora estás en paz y en tranquilidad estaremos listos para prepararnos a regresar a una realidad más bella que tú construiste voy a contar de uno hasta diez y cuando escuches el número diez vas a abrir los ojos y despertaremos en la realidad ideal que tanto planeaste que tanto trabajaste uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez abre los ojos por favor mira alrededor ahora como se ven las cosas sonríe una respiración profunda y por favor mueve la cabecita para todos los lados los hombros brazos las manos los pies y bienvenido bienvenida a un nuevo capítulo de sanación una nueva vida ay qué bonito qué bonito la segunda parte pues la primera parte es súper importante pero la segunda parte tiene ya la aplicación de todo lo que queremos lograr gracias por haberme escuchado gracias por tu disciplina quieres poder dar pausa al video y escribir en los comentarios tu testimonio de sanación emocional qué has logrado yo voy a estar leyendo los comentarios así que un saludo muy especial para todos la gente también va a estar leyendo los comentarios entonces es muy bonito inspirar a otros a lograr lo mismo que tú estás viviendo estás sintiéndote bien por favor dale pausa a este video escribes tu comentario y ya regresas para despedir bueno a todos ustedes muchas gracias a quienes ya me conocen y regresan gracias a las que estuvieron por primera vez gracias recuerden dar click aquí abajito en el botón rojo y suscribirse luego tocan la campanita y activan todas las notificaciones mucho gusto mi nombre es Sergio Perea o el doctor chocolate médico y terapeuta emocional y para mí es un gustazo estar aquí todos los días cumpliendo esta misión ya entonces hicimos el capítulo número 21 y 22 de esta nivel número 3 los invito a seguir con disciplina mañana entonces tendremos el capítulo 23 y 24 y así seguiremos avanzando ya entonces toma solo de a dos terapias por día es decir al tema el tema tiene dos partes parte 1 y parte 2 entonces los invito te invito a que siempre sea así mañana empiezas con la 23 y 24 pero lo que sí puedes hacer es ir a escuchar nuestras cancioncitas de sanación emocional aquí en este lado de acá está unas cancioncitas que te dejé con muchísimo cariño siempre con muchos mensajes positivos así que te invito para que des clic aquí y vayas y escuches las canciones que son con mucho cariño para ti y ya mañana entonces nos vemos en las terapias de mañana entonces vayan a la cancioncita y Dios me los bendiga y felicitaciones por tantas cosas bonitas que están logrando chao chao nos vemos en la canción chau 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 chau